¡Hermia! ¿Qué onda? Bienvenidos a este nuevo video, amigos míos. El día de hoy pues estamos aquí haciendo un video un poquito fuera de lo normal. Nos vamos a tragar esta pinche sopa que dicen que es picosísima. Vamos a ver si es cierto. Ese men, como estaba diciendo, dice que pruebe esto, que no picosa. Solo traemos... Eh, 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 se necesita para quitarlo enchilado. Un tiquito, a ver si no me pongo pedo. Y una rica y deliciosa mangonada. Con eso nos tenemos que quitarlo enchilado. Y banda, díganos si quieren ver así más videos así. También había ahí un reto viral en TikTok que era la One Chip Challenge. Normalmente no me gusta hacer así como los retos cuando están así bien virales. Porque, pues no sé, ¿verdad? No me gusta. Pero como ya no está viral, pues a lo mejor sí. Denle like ahí si quieren que nos comemos la One Chip Challenge. Además que valen bien caras. Bueno, bonitizados. Pero bueno, denle like para que moneticemos y podamos comprar la One Chip Challenge. A lo mejor ya no está tan cara como ya no está tan de moda, güey. Dice... Sabor doble picante, sopa instantánea, más de... Ah, sí está hecho en Corea. Sí, muy bien. Ingredientes. Sal, aceite, agua, azúcar, polvo, pimienta roja, aceite vegetal, cebolla en polvo. Extracto de chile, sal, ajo, almidocín, tapioca. Polvo extracto de levanura. Pimienta negra en polvo. Sazonador, sésamo, tostado. Alga tostado. Ah, qué perra vida. Oh, yo pensé que ya venía así como que todo... Debo mezclarlo de nuevo. Aliento bien los sobres, güey. ¿Qué? ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir, Oscar? ¿Qué? Ya ves que... En... No sé si llegaste a ver también el tamal que preparaban con sopa maruchan. El tamal carcelario. No. No lo deshuechan, te lo voy a mandar. No, échale todo en un solo plato, güey. ¿Ah, sí? Todo en un solo plato para que se haga, güey. Porque si no, no podemos ir a las dos porciones. Entonces, ¿qué le hago? Primero el agua. Sí, échale el agua y bátala, güey. Porque el agua sí tiene que tirar. Va a ser la semón. Oh, entonces... Así la echó... Pero no se ve la cámara, la de esta, güey. La primera, güey, pues no tiene zoom. Tú eres el zoom humano. Pues ahí está. Le echó un dorito para que amarre el té. Y luego... Amangoné. Sí, pues es que esta va a ser la... La salvación. Algo bello. Bátala con el dedo, güey. Y ya se nos esperamos unos cinco minutos batiéndola para que se... Entonces no la debí de haber partido, ¿verdad? Pues no, pues no sé por qué la partiste. Por weich. La pizza de Don Cangrejo es la mejor. ¿La puedo probar así sola? Sí, güey. Nada más deja que se escosa bien. Hasta en picante, aves. Le he puesto a la leche la magia, papi. Oye, ¿está buena de sabor? No, sí, está bien muy rica. ¿Y ahí la venden en la horreta? Sí, güey. Se me hizo raro. Mi hermana fue la que me dijo. Porque las que estaban en el Mercado Libre estaban, pero de... ¿Cuánto vale? Como 400 pesos. En Mercado Libre, güey. ¿Y ahí no, güey? 45 pesos. A la bestia. Sí, güey. O sea, están caras porque es una sopa normal para las 6 pesos. A lo mejor por el impuesto que pagan. Pero sí es de esa marca, güey. ¿Sí viste el video que tengo tapando bachas con Maru Chang, güey? Sí, güey. Este te va a tapar, pero el hundido. O te lo destapo o te lo destapo, bien más chido. Yo ya me tomé mi mea plazón, pantoprazón, reopán, ralantidina. La natidina. No te crees, me vengo tomando todo eso. ¿Ya te voy echando a la micha? No, espérate, déjate. ¿Qué te prepara? Sí, pero espérate. Ya lo partimos. Sí, bueno, tú relaja la raja. Pues ahí está, ¿no? Ahí va diciendo. El paso es echar toda la sopa para allá para que se quede el agua de acá. Eh, no voy a sostirar esta agua porque uno se compara agua, güey. Parece enchilado. Y bien caliente. No tenemos agua. No, no. Achí, ya está toco volado, güey. ¿Qué es esa mamada, güey? No, no. Jajaja, no me es. Puro veneno del bueno. No, nomás de verlo ya me dolió el fundillo, güey. ¿Cómo? Ay. El puro. O sea, yo no puedo decir malas palabras, pero tú sí. No me dije malas palabras. El fin de la hipocresía. No, no está malas, güey, conmigo, esto, güey. Esto se ve mortal, güey. Ay, no se hagan malas palabras. Justo, mamá. Arre, puedes ya tener un corto enfoque. Fíjate. Ya está bien frío, güey. Esa es tu madre, güey. Esa es irritante, güey. Déjale el ambo ahí, ¿no? El agua. Ah, sí está bien irritante. Todo está bueno. Pero está buena. Nada más, nada menos si ya está bien fríosa, güey. Es que le dura muchísimo. Oye, yo no le quitaré el agua, güey. Para que no se enfríe. O no, o no tirésele toda. Ah, se hace. Mamón. Ah, te la mamaste, Concepción. ¿Por qué? Está bien brava, güey. Ah, sí está bien brava, amigo. Ah. Es como que de facto bien retardadote, ¿verdad? Porque al principio sí dije, ah, no está tan acá. Pero es que te vas a comer sin salsita, padrino. ¿Ena? No sé por qué me siento que la One Chip Challenge le da a estar las diez veces más enchilosa, ¿no? Pero sí está picosita esta madre, ¿eh? ¡Uh! Ahorita le tomas el caldito. Nada más que se brotó. ¡Mmm! No, está bien brava, güey. ¡Ah! Ah, su perra vida. Está... Está muy brava, güey. ¡Pero qué es esto! ¡Clan, dame! ¡Clan, dame! ¡Clan, dame! ¡Clan, dame! ¡Clan, dame! ¡Clan, dame! ¿Qué vamos a hacer mamón, güey? Sí, tú te pedí una... Una cena romántica. Pero no te... No, no lo vale niña. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, güey, no! ¿Cómo te puedes traer eso por gusto? ¡Vete a la... ¡Ah! Falta chilito y algo, cargantes. ¿Un habanerito? ¿Pas qué? ¡De amor! ¡Ah! Se desnudo, bro. Si yo te veo, eh. Falta el caldito. Danle un... Danle un shot. No le das un shot. Todo... Todo se ha por las... Kira. Va a ser por la distra. ¿Cuánto quedó? ¡Ale! A la mierda mi úlcera. Todo se ha por las vistas de enemigos. ¡Ja, ja, ja! Ah, sí, está bien brava, güey. Pásame el tiquito, güey. ¡No manches! No, eso no me empodo. Yo creo que un reto sí se atravesó una completa, pero sin tomar agua, ni nieve, ni nada. O sea... Ahí sí ya se merece como un reto. Esto... Sin chile, güey, pero no es así como... Imposible. Se logró. Antiquito. Te voy a ver si no me pongo bien pedo. Ah, estoy rico, güey. Bueno, venda, pues ahí quedó... Ya la sopilla. Se logró la misión de... De ejecutarla. Está picosa, eh. No voy a decir que no está picosa. Está picosa, sí me la esperaba. Verga, me está quemando la lengua, güey. Iba a decir que me la esperaba, esta cosa, pero me da un puto quemón en la lengua, güey. Que mejor me cae un locico. Pero sí me la esperaba, más que cosa. Verle, un millón de likes. Y hacemos el one chip challenge. Ya, ya se me pasó un poquillo lo enchilado. Sí te dura lo enchilado como unos cuatro o cinco minutos. Y ya se me quitó lo enchilado. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que ya no estoy enchilado! Está rica, eh. Tiene buen sabor. Pero no... Yo no me la comería por gusto, güey. Bueno, sí, un día que traiga... Bueno, hasta que verras por el fundillo. ¿Crees que la oda le chupé ahí al platador que dice? No, 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 no. Lo voy a hacer. Bueno. El siguiente video así de reto. Puedo hacer... Dicen que hay una sopa así como esta, pero en vez de roja negra. Que es hasta poquito más malona. Aunque está más cara. Ahí les dejo mi PayPal para que me donen y poderla comprar. Gracias. También vamos a hacer el... Porque a mí me dicen el somebody save me. El somebody save me. Somebody save me. Somebody save me. El somebody save me. Bueno, amigos, pues ahí están las albercas. ¿Qué les parece si un día... Eh... Rentamos unas pipas y las llenamos, ¿no? Y le damos así una barredita. Está un poquito sucia, nomás. 5 mil likes y nos venimos a limpiar. 5 millones de likes. Vete a la verga. No todo hace retos. Reto del yard. No hay que hacer algo. Mira, esta se me hace más perro. Yo creo que con unas 3 pipas se llena o qué. No, mejor esta, más morrita. Depende de que no se me quiera tan fuerte hasta la moto. ¿Cómo? 3 pipasos. Mendejazo. Somebody save. Eh. ¿Qué, güey? Una escobita. Mira, nomás le barremos, güey. Sí, sí, sí. Pues ya le atrapéalas ya. Ya atrapéalas ya sería mucha mamada. Ya con el agua. No, pero se va... El agua como ya tiene rasuras. Se va. No hay pedo, pues si nada más la vamos a usar un día, güey. Pues sí. Pero ¿cuántas pipas tanteas aquí? Al cabo sabemos quién es el dueño, banda. Esa es una historia muy curiosa, el dueño. Luego otro video, güey. Se lo practica en otro video. Ah, en otro video. Pues nomás porque el Arturo dice. No, bueno, te estoy diciendo, si quieres. No, es lo que estoy atrapado a la gana. Siempre te digo lo mismo. Bueno, banda. Ya me enojé. Ya les platico la historia de estos alberquitos en otro video. Me enoja. Porque ya me le dieron men puta. Y bueno, amigos. Pues fue un video sencillo, tranquilo. Ya saben que ya mis videos están haciendo así, pero pues quiero estar más activo. Entonces, pues van a ser videos así más sencillos, no tan elaborados, edad. Sencillos. Sencillitos, pero divertidos, entretenidos y bonitos. Yo me despido, pero no sin antes decirles que se suscriban al canal. Activen la campanita, es muy importante que activen la campanita. Para que no se pierdan los próximos videos que vamos a estar subiendo. Si activas la campanita, pues te llega una notificación a tu celular, ¿no? Cuando subes video. A menos de que seas bien culero y tengas el YouTube silenciado. Te vas de verga, ¿no? Yo fui su amigo Oscar y aquí me acompaña mi amigo el... No puedes enseñar alcohol, güey. Te pasa, güey. Uy, yo estaba tomando bien alcohol. Ahí está mi amigo. El Arturo. Lo que queda. Dice que quiere hacer un canal, yo lo ando motivando. Que de leyendas urbanas. Bueno, quiero estar en X video. Ah, pero no va a subir a X video. Y luego, pues ahí estuvo el Chochis. Bueno, mandame. Yo me despido. El Cochis. El Cochis y yo nos despedimos. Yo fui su amigo Oscar y como siempre, acepta los consejos que te doy. Porque tu amigo Oscar, sol. Somebody save me. Y ya sí. No hay... No hay...